Pero lo segundo, por lo cual a mí me interesaba mucho charlar con vos, es que yo te tengo identificado como una persona que a partir del esfuerzo, del trabajo, se hizo jugador. Muchas veces debatimos con distintos entrenadores, psicólogos, etc. ¿Qué es el talento? ¿Si la capacidad es algo distinto al talento? Indudablemente las personas traen algo, pero después a ese algo se le suma esfuerzo, se le suma trabajo y se obtiene otra cosa que no era el punto de partida. Entonces, para mí vos parado en ese lugar del trabajo, del esfuerzo, quiero arrancar charlando de este tema con vos. O sea, ¿qué crees que es el talento? ¿Crees que con trabajo se puede lograr cualquier cosa? O sea, ¿qué opinas de este tema? ¿Talento y capacidad? Bien, ha cambiado mucho el deporte. Generalmente en otras épocas se decía que el talentoso no entrenaba, que solamente se entrenaba el sacrificado y que el talentoso era como una mala palabra que se entrenara, que no lo molestara, que con el talento solo organizaba y era vistoso. No solo en el básquetbol, sino en el fútbol y en los deportes generalmente de conjunto. El talentoso era el 10, el base, el ayuda base y de hecho no entrenaba, no hacía pesas, nada, porque no había que molestarlo, porque tenía su cabeza en otra cosa. El deporte actual ha demostrado con toda esta escuela argentina y con toda esta generación que los talentosos entrenan y se sacrifican. Yo estuve pensando mucho esto. Yo creo que tuve, fui un jugador talentoso, muy talentoso. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no tenía talento. Mi talento fue darme cuenta que no tenía talento. Algo me dijo en mí que no podía ser un jugador vistoso, yo quería ser Darras, yo quería ser Spill, yo quería ser Milanesio, yo quería ser Campana. Todos los jugadores, Raka, todos los jugadores de esa época. Y no, no podía, no me daba, pero trataba. Mi talento fue darme cuenta que no tenía talento. Y yo no sé si me sacrifiqué, yo hice lo que me salía de adentro. Ese espíritu de decir, quiero tratar de intentar hacer algo que hacían ellos naturalmente. Merlo, me acuerdo, extranjeros. Entonces, bueno, lo que a ellos les salía, yo lo entrenaba. Una, dos, tres, cuatro, quinientas veces. Yo era un jugador interno, yo en la Universidad Belgrano era un jugador interno. Y me di cuenta que tenía que empezar a tirar de afuera. Y bueno, consideré que tenía que ser un... Para triunfar en la A, triunfar, en lo que a mí respecta, tenía que hacer un lanzador de tres puntos. Un defensor fuerte, agresivo y un lanzador. De vez en cuando penetrar, pero bueno, era eso, tirador y defensor. Entonces decidí darles horas extras al trabajo. Muchas horas extras, muchísimas horas extras. Pero había una parte que no sabía cómo entrenar, que era la mente. En esa época solamente existía el método Silva. Que había que relajar el cuerpo, viste, había que... Y bueno, como vos lo dijiste, también yo empecé con vos. Y vos me ayudaste muchísimo, muchísimo a entrenar mi mente. Y a mejorar y a superarme, pero a tener esa condición mental de decir... Nunca alcanza y no tengo excusas. Nunca alcanza y no tengo excusas. Y yo me escribía carteles que decían, nadie me va a vencer. Nadie. Me acuerdo que colgabas carteles en tu casa. Sí. Sí, sí, porque... Pero estaba tan errado porque, inclusive yo con mis jugadores, siempre le digo que el oponente no es... O sea, yo durante las 13 temporadas de la... Más todas las temporadas que jugué, siempre no dormía la noche anterior pensando al talentoso que tenía que defender. Porque siempre me daban al... Gracias a Dios, gracias a Dios, me daban al mejor del otro equipo. Entonces, al jugador, al tirador. Entonces, yo decía, lo tengo que destruir a Spill, lo tengo que destruir a este, a Campana, a Merlo, a Motten, a Rack, a todos. No, el oponente era yo. Si yo lo hubiera entendido ahora, capaz que hubiera sido un mejor jugador. Ahora, te quiero hacer esta pregunta, ¿no? O sea, ¿vos considerás que el trabajo tiene límites? O sea... No, no. No, 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 no. Nosotros tenemos, obviamente, tenemos casos, porque siempre hay ejemplos. Entonces, Prigioni fue, sigue siendo el jugador, el rookie más veterano de la NBA, con 38 años. Ahí está, ahí está la respuesta. Siempre se puede. Mirá, humildemente, siendo de la recontra trinchera, como jugador, yo me retiro del A y me retiro del TNA y mi último año en ciclista, en el 2002, ya con 38 años. Y dije, bueno, había puesto mi gimnasio, tenía un gran proyecto. Y dije, bueno, me iba a dormir y digo, no pude salir campeón. Esa era la gran deuda que tenía. Y, bueno, vino San Martín de Marcos Juárez y me contrató ya de grande y salí campeón del provincial y del torneo federal. Me di el gusto de salir campeón. Torneo de triples. Todos los años yo participaba. Todos los torneos de triples yo participaba. Y iba y papa, y papa. Y mirá que entrenaba, ¿eh? Y me acuerdo que iba al torneo de triples y iban los mejores porcentajes. Yo siempre llegaba con el mejor, ahí los mejores porcentajes. Y papa. Y bueno, y gané el del décimo. Salí campeón el del décimo. Y así, todo siempre me costó... O sea, ¿cuál es mi mensaje? Siempre se puede. Siempre. Yo salí campeón con cuarenta y dos años. Cuarenta y uno, cuarenta y dos años. Con un muy buen equipo. Casi ascendemos al A también con San Martín de Marcos Juárez. Y el torneo de triples lo gané en el décimo. Así que, siempre se puede. Siempre. Mariano, te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con tus características como jugador. ¿No? Que para mí me interesa mucho. Vos eras un muy buen tirador. ¿No? No, eras un muy buen... Esto que decís, llegabas a los torneos de triples, ¿no? Con los mejores porcentajes. O sea, si uno te recuerda como jugador, para mí eran de esas dos cosas. Eras un buen tirador y un buen defensor. Esas eran tus dos características. Y te quiero hacer preguntas sobre eso. ¿El buen tirador tira sin pensar? El tirador, una cosa es ser un tirador, otra cosa es ser un metedor, una cosa es ser tiro de basurero y otra cosa es tomar tiros determinantes. Entonces, yo creo que el tirador tiene ese instinto de que si te dan dos centímetros y la defensa tiene los brazos bajos o te defiende como tu Sam, que te quiere hipnotizar pero no levanta una mano, debes tirar. Y es preferible que te saquen del campo de juego porque tomaste los tiros y no por tomarlo y sacarte el problema de cima y darle una bomba de tiempo con mecha a otro jugador. Yo creo que el tirador tira sin pensar porque es parte de la esencia. Muchas veces ahora, actualmente se habla del spacing, del spacing, del spacing. Si no tenés buenos tiradores no podés jugar spacing porque uno que no sepa tirar el aro ya empieza la defensa a colapsar. Así que jugador actual que no tenga lanzamiento de dos largos, de tres y de casi siete u ocho metros externos es difícil. Así que es una acción que sale de adentro. El que piensa pierde. Siempre se dice, no dudes. El dudar es por pensar. Y te hago otra pregunta sobre los tiradores. Cuando vos estabas sin confianza porque no la estabas metiendo, ¿cómo hacías para recuperar la confianza? Era porque por ahí el tirador tiene esas rachas. Entonces, si empezás el partido metiendo dos bombas, tres, bueno, chao. Ya sale, el tiro sale solo. Pero cuando erra la primera, erra la segunda, mete una tercera, erra tres más, ya empieza, no ese miedo, pero esa cuestión de confianza y de decir, bueno, esta va a ser una noche difícil. Es decir, yo creo que con el tiempo yo lo fui mejorando con el tema de la respiración. ¿Por qué? Porque el tema de la respiración en el deporte es determinante. Se puede entrenar todas las cualidades, pero si no tenés oxígeno en el cerebro y si la fatiga mata la calidad, el lanzamiento es malo. Porque el básquetbol tenés que defender, tenés que correr, tenés que chequear, golpearte. Pero cuando tirás tiene que ser algo armónico, no fuerte, suave, con lluvia, marcando el tiro, es un movimiento, como siempre le digo, hay veces hay que hacer un luchador de pesa, un luchador de lucha libre y en el momento de tirar hay que hacer una bailarina. Entonces hay que tener oxígeno y no hay que tenerle miedo a la confianza. No hay que tenerle miedo a la presión. Tenés que hacerte amigo de la confianza, tenés que hacerte amigo de la presión y tenés que lograr tirar el tiro en el cuarto cuarto empatados en 82 con la misma calidad que en el primer cuarto cuando metiste tu segunda bomba. Ahora te llevo a la otra faceta que era la de buen defensor. Y esto que decías de que defendías a los mejores jugadores de tu época. Era salto, defendías a los mejores jugadores de tu época. ¿Se daba una batalla psicológica entre el atacante y el defensor? Definitivamente. ¿Y qué hacías? Contame un poquitito en qué consiste esa batalla psicológica entre atacante y defensor. No, yo primero, no sé si era perro verde o tal vez sí. Yo no hablaba con nadie, no saludaba a nadie. No existía la caballerosidad deportiva, la camadería deportiva. Yo a veces cuando tengo a mis jugadores y veo que están los tiros libres hablando con otro, digo, ¿quién le está preguntando cuánto está el sándwich de salami y queso en la cantina? Si los pantalones, ¿dónde se van a ir de vacaciones? Lo mismo en los saltos. ¿Qué hay que hablar con el rival? No hay que hablar nada. Hay que arrancarle la cabeza. Literalmente, obviamente. Por eso hay dos árbitros y por eso creo que fui un defensor rudo y no mala leche. Pero trataba desde el primer momento ser agresivo. Y bueno, dentro de los límites, ¿cómo te podría decir? Es decir, los cagaba trompada. Pero, ahora un poco cosechando, tengo muy buena relación con todos esos jugadores y vieron que yo daba la vida. Yo daba la vida para que no me anotara y para mi equipo. Así que, con balón era difícil porque eran buenos. Bueno, entonces tenía que tener buenas posturas, respetar las indicaciones del técnico. Ahora, sin balón, los cagaba trompada. Y no solo en los partidos, en las prácticas. En las prácticas, antes, para ganarse el puesto, yo era bravo. Te voy a hacer dos preguntas sobre eso. La primera es, ¿a qué jugadores de tu generación reconocías fuerte mentalmente? Que vos decías, este tipo es fuerte mentalmente. Y que justifiques tu respuesta. O sea, ¿por qué veías fortaleza mental ahí? O sea, ¿cuál es la marca de la fortaleza mental en esos jugadores? La marca de la fortaleza mental que yo respetaba era su liderazgo. Su liderazgo. Compañeros y contrarios. Ricciotti tenía una marca registrada de liderazgo y cómo empujaba. Y cómo arriaba. Una vez, Leonas Nudel, en una charla de café, me dijo, Ricciotti amontó a los jugadores en el otro aro. Bueno, ese fue su comentario. Y me quedó para siempre. Después, gracias a Dios, fui compañera. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. Bueno, Uranga. Era un jugador muy fuerte mentalmente. De la fuente, un jugador muy fuerte mentalmente. No quiero ser injusto, pero todos los talentosos eran fuertes. Porque las cosas que hacía Merlo, Campana, Milanesio, Darras. Un montón de jugadores. Fabián Tur, Montenegro. Palo a palo un partido. Tirar una faja. Meter un leyú. Una volcada. Tomar un tiro. Tir spiel. Muchas veces el liderazgo y la agresividad se toma con el seño fruncido. Y, viste, ir para adelante. No, no. Pero también jugar al básquetbol y hacer cosas maravillosas. Eso es una demostración de fortaleza mental. De superación. De que no te influye ni la gente. En esa época, la Liga Nacional se jugaba a cancha de bote a bote. Y yo quedaba maravillado con las cosas que hacía. Y al otro día, yo trataba, sin que me viera nadie, solo con la pelota, trataba de imitarlo. Pero, digo, cada uno manejaba su fortaleza mental o su liderazgo. Imagínate, yo tiraba una faja. La primera fila de la platea tenía que usar toda casco. Así que yo trataba de hacer otro tipo de cosas. Yo me tiraba de cabeza y, nada, y ayudaba a mis compañeros. Y, bueno, esa marca de tirarse de cabeza y ser agresivo, después se hizo como una marca, qué sé yo. Pero creo que el liderazgo y la fortaleza mental pasa por darle calidad al juego, hacer cosas hermosas y devolverle la plata al que pagaba la entrada. Claro. Mariano, ¿sentías presión antes de los partidos? ¿Cuáles eran tus sensaciones antes de salir a jugar? Durante 25, yo jugué 25 temporadas, jugué 13 de A, 7 de TNA y 5 de Federal. En total, 25. Y ahora juego con los Maxi. Y la presión es la misma. Esa presión de la noche anterior, de la semana de prepararse al juego, no cambia. Es la presión, es el momento perfecto, es la espera perfecta, es el momento deseado. Siempre hay presión. El sábado fui a jugar al playón, con dos pibitos y un papá. Y había presión. No había que perder por la docena de facturas. Y a veces voy a jugar con mi hijo y a veces juego con los veteranos, perdón, con los Maxi. La presión existe. Si no hay presión... Mirá, yo tengo un grupo de entrenamiento ahora, de gente grande. Entreno chicos, obviamente, y un grupo de gente grande que lo entreno tres veces por semana. Y bueno, porque con el tema de la pandemia y el hacer circuitos y que estén bien, y me dijeron, es mi cable a tierra. ¿Sabés lo que descubrí? Ya sea en el fútbol tenis o en el basque, ellos quieren competir. Ellos quieren competir y quieren ganar. Y se enojan y se ponen contentos cuando ganan. Y durante una hora están luchando contra su cuerpo y tratando de imitar algo de la NBA y de algún jugador de su época. Y cuando juegan al fútbol tenis se creen que son Maradona. O sea, descubrí que pasan los años y la competencia y la presión existen. Ayer hablaba con unos entrenadores de minibasket y les preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo veían la competencia, etcétera? Y lo que me decían es que, bueno, la competencia es inherente al juego. O sea, es constitutiva del juego. O sea, el hecho de... Es como un elemento que lo define al juego el competir, ¿no? Y yo les contaba esta anécdota de que un escritor dijo esto, cuando vos sos chico y estás en un picado y se está por cortar la luz, vas ganando por tres goles, y vos decís mete gol gana. Tenés una regla de mete gol gana. O sea, querés construir competencia, ¿no? O sea, no... Es como muy estimulante. El decir mete gol gana... El decir mete gol gana es... Empieza la guerra... Y hay que vencer al enemigo. Jugando al básquet, mete gol gana. Jugando al fútbol, mete gol gana. Empieza la adrenalina a luchar contra el cortisol, que el miedo, que la huida, que no me quiero acalambrar. Y vamos a poner huevo. Y a no pechearla. Sea donde sea. Pasan los entrenamientos, que cuando vos, en el entrenamiento semanal, en el entrenamiento más alejado del juego, ponés un día un partido, y decís a cinco, y va palo a palo, y vos decís, bueno, última canasta. Los jugadores se olvidan de las jugadas, se olvidan de la caballerosidad. Imaginate para los pibes o para la gente grande. Extrañamos eso con este tema de la pandemia. El mete gol gana. ¿Cuándo vamos a volver eso? Mete gol gana... ¡Ah! Que separe el mundo, eh. Mariano, te hago esta pregunta. Mira, ¿la fortaleza mental es entrenable? ¿Es entrenable? ¿Vos podés, vía el entrenamiento, desarrollar la fortaleza mental de tus jugadores? Completamente. Claro que es entrenable. Pero es la base de todo. La mente maneja todo. El cerebro te da una orden, pero la mente te lo tira para atrás. O te lo lleva para adelante. La fortaleza mental se nota en las respiraciones, se nota en las miradas, se nota en los gestos. Es increíble cuando un equipo, un jugador tiene fortaleza mental y va por un objetivo y el otro no. Es más, es una lucha de a ver quién es más fuerte mentalmente. La fortaleza mental se entrena bajo presión y la fortaleza mental se entrena... Si vos estás preparado para morir, vas a ganar la batalla. Si estás preparado para perder, la vas a ganar. Si estás preparado para luchar por... Porque el básquetbol para mí es lucha por la posesión de la pelota. Si estás preparado para luchar por la pelota y ayudar a tu compañero, no hay manera, no hay manera de que te ganen. Porque podés perder el partido. Sí, sí, el marcador dice 99, 98. Pero nosotros estamos fuertes mentalmente. Y el próximo, y el próximo, y el próximo, ¿qué va a pasar? Vos podés perder pequeñas batallas. Pero si tenés fortaleza mental, vas a ganar la guerra. Ahora, te llevo a... Te llevo a tu rol de entrenador. Te saco un poco de jugador y te llevo a tu rol de entrenador. ¿Qué recordás que fue el principal cambio de tu visión del juego como jugador a tu visión del juego como entrenador? ¿Qué sentís que cambió? Muy buena pregunta. Aplicar, primero que no sean como yo, y aplicar todo lo que yo quería de los otros equipos, del juego vistoso, de los jugadores vistosos y de los talentosos. Yo, obviamente, que mis equipos son agresivos cuando yo trato de dirigir y todo eso. Pero también, por ahí los que me contratan o los mismos jugadores se llevan una gran sorpresa que yo soy de jugar mucho por concepto y de liberarlos. Y que me gustan las cosas bonitas y las cosas lindas. Entonces, yo siempre decía, si Marcelo Milanesio fuera director técnico, no sé si le iba a ir bien. Si Darrafo fuera director técnico, no sé si le va a ir bien. Si Maradona, si Messi, o sea, los que son buenos, los que son buenos, pero buenos de verdad, quieren acogotar al jugador cuando hacen una paparruchada. En cambio, lo que fuimos malos, lo que fuimos perros, nosotros apostamos a nuestra ilusión de lo que quisimos ser y de copiar a los grandes, a los grandes entrenadores, a los grandes jugadores. Entonces, yo creo que para un jugador que fue perro y de medio pelo, como en mi caso, se le hace mucho más fácil dirigir que a un jugador que la descoció. Porque, ¿cómo le hace explicar cómo explicarían Cortijo y Darrás la puerta de atrás en una jugada a dos perros? ¿Cómo le explicarían Milanesio y Campana? ¿Cómo le explica en el futuro la Provítola y Campasso? En cambio, los jugadores que nos cuestan, que nos costó mucho, tenemos todo para desarrollar en los jugadores. Porque siempre nuestro espejo fueron los buenos. No nosotros. No nosotros. No, por favor. Como que lo tuviste que aprender. Como que vos lo decís porque estuviste más cerca del proceso de tener que aprenderlo. Constantemente. Entonces, lo único que yo no transo, perdón, que no negocio, es la excusa. En definitiva. Si yo pude, siendo un perro, vos que ahora tenés talento, internet, driles, las calzas, las zapatillas, el tatuaje, cobras una buena guita, páginas atrás tuyo, ¿cómo no lo vas a poder? Juan Ibrusino ahora se fue a México, ¿no? Y entonces, bueno, entusiasmado, su primera salida, le digo, bueno, prepárate para la NBA. Ah, tigre, tiene 29 años. Es agresivo totalmente. Está en México, se asoma así el tapial y está la NBA. Algún reclutador lo va a ver. ¿Cómo no va a ser el tercero o segundo base de la NBA sabiendo de que Prigioni fue rookie a los 38? No tiene excusa, le dije, no tiene excusa para no intentarlo. O sea, el que juega bien en la Liga, en el Federal, debe jugar, tratar de jugar la Liga Argentina. El que juega la Liga Argentina debe tratar de jugar la Liga. El que juega la Liga debe tratar de jugar Euroliga, México y los que están ahí, deben tratar de llegar a la NBA. Si no, no tiene sentido esta vida. Ligre, te hago esta pregunta que tiene que ver con los cambios generacionales. O sea, claramente los chicos de ahora no son los mismos chicos de hace 20, 25 años. ¿Qué pensás de ese tema? O sea, lo aceptás, tratás de acomodarte a los chicos, a las características de los chicos. No, te cuesta mucho y... el tema obviamente yo no soy de esos directores técnicos o jugadores de una camada que dice antes éramos mejores, antes entrenábamos, antes nos puteaban, ahora los pibes son unos paus. No, no, no. Hay que adecuarse, hay que ayornarse con los millennials, con los centenials, con el celular, con el multitasking, con la capacidad de estar en un momento en varios lugares. Yo renegaba de los celulares y hasta he discutido con vos a muerte y bueno, y estoy entendiendo de que no, que hay que tener otro tipo de llegada, que hay que ser comprensivo, que hay que ayudarlos a los pibes en los entrenamientos, porque nosotros fuimos, nacimos bajo la dictadura militar, persecuciones, todos los grandes talentosos se tuvieron que ir, nos quemaron la cabeza. En cambio, los pibes nacieron en la libertad, en la democracia, en la igualdad, entonces yo creo que cada vez vienen mejor los chicos, cada vez son más piolas, un poco estoy renegando ahora con el tema de la pandemia, porque no le dan mucha pelota y ahí tendría que ser más piola y ahí hay que enseñarles de que o sanamos como equipo o morimos individualmente. En ese apartado estoy un poco, estaría en discusión, me gustaría hablar con los chicos con respecto a eso, que le den un poquito más de pelota, pero después yo creo que es bárbaro dirigir pibes y formar y transformar, o sea, los pibes juegan al básquet, bueno, nuestro objetivo es que sean jugadores de básquet, que no jueguen, que sean jugadores de básquet, que sean profesionales y que no se dejen llevar por las tendencias y las modas. Lo primero que quiere tener un pibe ahora es la última calza, la última zapatilla y el mejor tatuaje y yo creo que hay que hacer otro tipo de cosas, pero hay que tener paciencia porque son fenomenales, yo me divierto mucho y yo creo que siempre digo que para ir a Buenos Aires desde Cañé de Goma hay que ir por la autopista, no hay que ir por el camino y no tierra. Tigre, vos en, cuando estabas con Marcelo Ricciotti en Hispano estabas a cargo de la parte física, ¿no? Estabas, tipo, era responsable de la preparación física y a mí hay algo que me da mucha curiosidad para preguntarle a los preparadores físicos que es que están en un rol de demandar esfuerzo todo el tiempo, ¿no? O sea, vos cuando estás a cargo de la preparación física demandás del otro esfuerzo físico, ¿no? ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo haces para intentar que el otro ponga lo mejor que tiene desde lo físico? ¿Qué haces? ¿Tratás de conectar? ¿Tratás de...? ¿Cómo lo haces? Fue un tema, fue un tema, este, porque aprendí muchísimo, yo creo que los preparadores físicos en la Argentina están a un nivel mundial de primera calidad, yo venía de, vengo de la escuela de Horacio Anselmi, no vengo de una zona de confort y bueno, entonces era toda una, no negociación, pero sí, o sea, a mí me interesaba sacarlo de la zona de confort y tratar de buscar mejorar sus cualidades físicas con mi estilo y mi forma digamos un poquito, porque viste que el preparador físico pareciera que tiene que ser amigo de los jugadores y yo todo lo contrario, pero bueno, con el tiempo fui ganándome un espacio, me fueron entendiendo que yo quería siempre lo mejor, que siempre empujándolos y apretándolos, siempre digo que aprieto el tornillo en la pared hasta que caiga el revoque y respeto a todos los preparadores físicos de la Argentina y sus métodos, yo tenía los métodos nuevos, pero también cosas, o sea, era una mezcla de Rocky Balboa pegándole a las reces y catapult, así que, pero esa pregunta habría que preguntarse a los jugadores y a Marcelo cuál fue el resultado, si se sintieron conformes, yo no traicioné nada, yo les di el 200% de mi poco conocimiento, el 300% de mi pasión y siempre ayornándome a las cosas modernas, pero corriendo gallina y pegándole a las reces. Mariano, no me digas el nombre del equipo, decime elementos que identificás en los buenos equipos. El compromiso del bien común, que todos estemos preparados para esa batalla y que si se gana o se pierde, el mejor partido va a ser el próximo. El vínculo entre los jugadores, un vínculo de mucha cercanía, etc., ¿es un elemento que vos identificás necesario o estuviste en buenos equipos donde eso estaba y en otros no estaba? ¿el vínculo? Sí, el vínculo, que se llevan bien todos, que hay una buena relación. sí, depende qué se llame tener una buena relación, qué se llame tener un buen vínculo, es depende de los entrenadores formadores que te han tocado y que te han marcado en tu momento. Yo recuerdo jugar en la Universidad de Belgrano y bueno, tuve la suerte de tenerlo a Armer, Eduardo Armer, que nos marcaba más cómo ser como persona y ser humano que como jugador. Entonces nos enseñó a ser serios, a disfrutar nunca me había olvidado una vez en un vestuario en las prácticas nosotros éramos de tener un buen vínculo y de pabear las prácticas en el vestuario y éramos muy chistosos y el día del partido era todo un silencio y yo decía no, era al revés, en la semana tienen que estar muy metidos y muy preparados para la batalla y el día del partido disfrutarlo. Me quedó grabado, me costó, pero bueno, los vínculos son mirar al costado y decir este tipo va a tirar de la soga, va a ser un eslabón fuerte de la cadena y mirás para adelante y tenés a tu director técnico tirando de la cadena y mirás al fondo y está el utilero tirando de la cadena todos con el mismo objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!